¡Suscríbete al canal! En los próximos minutos, esto que vas a escuchar te puede dar un giro de 180 grados en tu vida, en tus finanzas, en tu manera de pensar, en tu cuerpo, esto es muy muy importante, en tu cuerpo, en cómo te sientes, en cómo duermes, en cómo vas al baño y mil cosas más. Así que bienvenido, bienvenida, no le voy a dar vueltas al asunto, quiero mostrarte la información así de taco, como dicen acá del grano, pero algo muy importante que sí quiero recalcar es que hoy por hoy muchas personas y muchas familias están en la búsqueda de generar mayores ingresos. Yo quiero saber si alguien que está acá está en la búsqueda de generar más ingresos, de que le vaya mejor, de que pueda pagar deudas, que pueda salir adelante, pueda mejorar su coche. Si eres tú, ponme aquí un número uno en el chat, me gustaría saber si estoy con las personas correctas. Vamos viendo, vamos viendo. Ponle un número uno ahí, excelente, excelente, sí. Hay más personas, hay muchas personas que quieren mejorar su estado actual, y no estoy diciendo que tu estado actual sea malo, estoy diciendo que siempre podemos estar en un mejor estado, en una mejor forma de vida. Así que, pues bueno, bienvenido, bienvenida a esta sesión. Te voy a compartir mi pantalla para poder entrar de lleno con toda la información y pueda ser una sesión bastante breve. Creo que siempre que decimos que va a ser una sesión breve, a veces es lo último que termina siendo, pero aquí nos vamos a esforzar porque sí lo sea. Ok, aquí estoy por comenzar a compartir. Dame un segundo, compartir. Excelente, ahí ya te estoy compartiendo mi pantalla, confírmame, por favor, si sí la ves. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues bienvenidos todos. Esta es la información que queremos compartir contigo acerca de una compañía, acerca de un movimiento nacional e internacional, que está verdaderamente bendiciendo a muchísimas personas. Este movimiento se llama New Me, una gran familia. Y si tú hablas inglés, así como yo te estoy platicando, que la verdad es que no hablo mucho, New Me significa un nuevo yo. Y desde aquí es algo que a mí me encanta, la filosofía de esto que estamos compartiendo, porque no sé cuántas personas en nuestra vida necesitamos un reset, necesitamos un reinicio en donde tú puedes decir, a ver, me quito todas las cargas, me quito todas las quejas, me quito todos los paradigmas que traigo y vuelvo a iniciar, y vuelvo a iniciar. Existen tantas personas que a veces están tan agobiadas con todo lo que están viviendo que no puedes alcanzar a ver oportunidades, que no tienes el tiempo, que no tienes las ganas. Es más, que a lo mejor estás conectado este día en tu cama, que dices, ni me quiero levantar. Estoy tan agusto acá. Bueno, hoy venimos a platicarte acerca de un nuevo tú, una nueva persona que puede tener resultados diferentes, una nueva persona que puede llevar una vida completamente distinta. Y estoy seguro que lo que vas a ver en los próximos minutos te va a encantar. Es por eso que a mí, desde que escuché el nombre de este proyecto, me hizo sentido, oye, New Me, un nuevo yo, una nueva manera de hacerlo, sí, y te voy a invitar a que hagas algo hoy. Hoy que si tú estás viendo esta información por primera vez, o si tú eres la vez número 300 que la ves, te invito a que dejes todo de lado, a que dejes todo el pasado de lado y comiences hoy nuevamente con un nuevo tú, con un New Me. Así que, pues, bienvenidos, bienvenidas a todos. Y te quiero contar algo poderoso que está haciendo esta compañía. ¿Sabes? Yo para encontrar este proyecto tardé tres años para darme cuenta de que tenía algo increíble delante de mí. ¿Y por qué tres años, dirás? Porque, bueno, hace tres años yo estaba desarrollando otro negocio, otro proyecto, y desafortunadamente ya no pude seguirlo haciendo. Y pasaron tres años para poderme encontrar con algo del tamaño de lo que estás a punto de ver. Y es que esta visión de este hombre que ves aquí, Steven Scott, que es el fundador de New Me, es una persona que verdaderamente ha generado resultados, es una persona que está arrancando toda esta compañía, no porque él necesite generar dinero, sino porque se dio cuenta de que puede llevar a muchísimas personas a tener una excelente salud y una mejor economía. Y esto, pues, evidentemente, él ha podido generar todo este resultado a través del éxito en historias de sus infomerciales. O sea, literalmente, la televisión en los Estados Unidos es una persona muy famosa que logró estos resultados debido a que siempre ha encontrado, siempre ha buscado productos de primera generación, de primer nivel, sin competencia, literalmente, para poder compartirlo a más personas. Y, bueno, aquí es una persona muy reconocida, una persona que ha escrito libros del New York Times, uno de los más vendidos, es bestseller. Es una persona que ha salido en un montón de shows de televisión en los Estados Unidos. Y, bueno, aquí hay algunos libros que tú puedes ver, escuchar, seguir, para que puedas conocer más acerca de esta persona, Steven Scott, que su visión es increíble. Me encanta porque, de verdad, nosotros tenemos acceso a toda la información de mentoría con él, que ahorita vas a ver más adelante. Pero quiero hacerte una pregunta acá. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas hace unos años, a mí a lo mejor casi ya ni me tocó, cuando el mejor método para transmitir música eran los cassettes? ¿Tú te perdes de eso? Bueno, ¿alguien se acuerda de los cassettes, no? De esas que tenías que regresar y si no tenías para rebobinar, agarrabas una pluma y se lo ponías ahí en medio y le dabas vueltas? Ok. Así como ha evolucionado la música, que hoy lo puedes tener en tu teléfono celular, a través de plataformas musicales, aquí existe una tremenda, tremenda tecnología, que también ha evolucionado, porque el problema está en que muchas veces, no sé si recuerdas, a lo mejor todavía lo tienes, pero el mejor método para transmitir nutrición son las pastillas, o son las tabletas, o los jugos mágicos milagrosos, esos que te los tomas y que según esto te van a hacer sentir, quién sabe, qué tantas cosas. No estoy diciendo que sea malo, ni estoy diciendo que sean ineficientes, pero estoy diciendo que son cosas del pasado. ¿Por qué? Porque también tenías que prepararte smoothies, o tenías que prepararte malteadas, que mucho tiempo yo vendí malteadas, y en su momento fue el mejor método de nutrición, pero ese método de nutrición ya no lo es ahora. ¿Y por qué? Porque llegó Niumi con una innovación, una tremenda innovación, a resolver dos problemas. Punto número uno, el problema de la absorción, y punto número dos, el problema de la biodisponibilidad. ¿A qué te refieres con problema de absorción y biodisponibilidad? Y dices, mira, ahí te la quiero poner en claro algo. Existen allá por un montón de pastillas, un montón de suplementos, un montón de polvos, un montón de parches, en donde al final del día, todo lo que tú puedes estar consumiendo no está teniendo el impacto que debería tener en tu cuerpo. No sé si te das cuenta que a veces te venden la malteada de un kilo y medio, de dos kilos, o te venden el jugo de quién sabe cuántos litros, o quién sabe qué tantas cosas. Y la realidad es que lo que tú verdaderamente estás aprovechando de todo eso que te estás tomando, es un 5, un 10, ya muy alto un 15% de absorción de todo aquello que tú estás consumiendo. Es aquí donde nosotros damos un avance, y este avance nos permite obtener toda la nutrición a través de un modelo de absorción sublingual, que lo absorbes en la boca, y te evitas un montón de procesos. ¿A qué me refiero con que evitas un montón de procesos? Bueno, hay algo muy claro y muy cierto que necesitas ser experto para saberlo, y es que si tú te tomas algo, si tú te comes algo, vas a tener, ese algo va a tener que convertirse en un bolo alimenticio, va a tener que pasar por tu intestino, va a tener que llegar a tu estómago, va a tener que deshacerse o convivir con los ácidos gástricos. Y bueno, al final del día, si algo queda, después de recorrer todos los metros de intestino, si algo queda, muy probablemente se vaya a absorber. Pero ojo, si algo queda, y el cuerpo, si no está en las óptimas condiciones para hacer todos los procesos bioquímicos de absorción, de mandar esa información y que se pueda sintetizar en los órganos que son necesarios, vamos a tener un serio problema. ¿Y a qué me refiero con un serio problema? Es ahí cuando me topo, que hay personas que están consumiendo tratamientos, que les van a tomar 10 meses, un año, dos o tres años para poder ver una reacción favorable sobre lo que están consumiendo. Sin embargo, aquí nuestra tecnología es una tecnología de nanoentrega. ¿Qué significa nanoentrega? Imagínate que te brincas todo ese proceso de te lo tomas o te lo comes, pasa por tu intestino, se absorbe, se sintetiza, se convierte en paquetes informativos y entonces resuelve un problema en tu cuerpo. Imagínate que todo ese proceso te lo brincas, lo pones en tu lengua, se absorbe y se acabó, empieza a hacer una reacción en tu cuerpo. Imagínate eso, nos ahorramos un montón de procesos, nos ahorramos un montón de desperdicio de nuestro producto y lo más importante es que puedes tener resultados muy, muy acelerados. Y nosotros desarrollamos precisamente una tecnología que se llama Hidrastat. Esta tecnología lo que permite o la innovación es que literalmente deshicimos molecularmente a nanómetros, una molécula de cualquier tema, imagínate, no sé, la curcumina o la L-cisteína, imagínate que lo deshicimos tan pequeño para que pueda permear en la célula, ya que la célula tiene una cierta medida y muchas veces cometemos el error de darle moléculas a nuestro cuerpo que son más grandes que nuestras células. Entonces, si una molécula es más grande que tu célula, te tengo una mala noticia, va a ser muy difícil absorber. Y te voy a poner este ejemplo muy, muy gráfico acá, porque sí, pon atención acá, hay mucha gente que dice que no y esto es un secreto a Osses, esto es un mito, pero el tamaño sí importa. Sí, 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 sí importa. Y no te imaginas cosas malas ni de doble sentido, pero escucha esto, las moléculas en otros suplementos por lo menos tienen una medida de 30 micrómetros. ¿Qué es esto? 30 micrómetros, claro, es algo muy, muy pequeño. Sin embargo, quiero que entiendas algo. Tu célula, el tamaño promedio de la célula humana es de 10 micrómetros. Es como si intentaras meter un elefante en una minivan. O sea, imagínate intentar hacer eso, imagínate forzar a la célula, evidentemente no va a pasar. O sea, por mucho que tú forces, por mucho que tú empujes, no va a suceder. Aquí lo que nosotros hicimos fue convertir ese súper elefante en pequeñas hormiguitas, en pequeñas hormiguitas, para poderlo meter directamente, en este ejemplo que estoy poniendo, en esta analogía, a la minivan. ¿A qué me refiero? Pues mira, tienes todas estas moléculas, y estas moléculas sí van a ser absorbibles, porque son más pequeñas que la misma célula. Entonces, estas moléculas pueden penetrar directamente a la célula, atraviesan la membrana celular, y pueden convivir ya en tu célula, pueden nutrirla y pueden empezar a hacer su función ya. Lo interesante es que el sistema hidrostat, lo que permite es una absorción inmediata, y quiero que lo hagas aquí. La absorción celular normal, quiero que te des cuenta de eso. Si te fijas esas como gotas, imagínate que es una molécula, esas son las gotas, pero en donde va a entrar esas gotas, donde va a entrar esa molécula, es un espacio muy, muy reducido, que es la célula. Entonces, cabe señalar que muchas veces, muchas compañías y muchas marcas, lo que hacen es, no le voy a dar entonces la molécula que necesita, le voy a dar precursores, ojo con esto, le voy a dar precursores, para que su cuerpo pueda generar las moléculas que necesita. Y bueno, no estoy diciendo que esté mal, pero si el cuerpo que tú le estás dando, el organismo que tú le estás dando, esos precursores, no los estás sintetizando de la manera correcta, o no los estás sintetizando bien, o en la cantidad correcta, significa que va a tardar mucho tiempo en generar la molécula que estás buscando entregar. Nosotros lo que hicimos, es como ya te lo mencioné, redujimos esa molécula, y se la dimos en una entrega inmediata al cuerpo, literalmente. Esto, ¿cómo lo hicimos? Pues a través de nuestra tecnología patentada, NutriSwitch, que lo estás viendo por acá, que es un súper, súper suplemento. Te voy a decir algo, yo tengo casi 11 años desarrollando negocios digitales, con productos, con suplementos, y quiero decirte que nunca, nunca había visto algo como lo que te estoy presentando acá. Mira, no sé si se alcanza a ver acá la botella, pero NutriSwitch es una combinación de glutatión, sí, un glutatión que está encapsulado en agua ultra pura, que además está adicionado con curcumina y con L-cisteína, sí, sí, uno de los precursores de glutatión. Pero ojo, este sistema de entrega está tan reducido, que te puede, te puede hacer una absorción inmediata muy, muy rápido. ¿Y a qué me refiero con absorción inmediata? Mira, la verdad es que, quiero que, quiero que lo veas así. Cuando tú te tomas, tú agarras NutriSwitch, que me encanta, me encanta. Este es mi quinto pedido que realizo. Pero, cuando tú tienes acá NutriSwitch y te lo tomas, me encanta porque tú lo pones en tu boca, y la manera real de tomarlo es que lo puedas, puedas estar como enjuagando tu boca con tu lengua, moviéndolo durante 30 segundos, un minuto aproximadamente, y vas a tener una absorción muy acelerada, muy, muy rápida, porque tus células sublinguales, o esa absorción que tienes, lo va a llevar rápidamente a tu torrente sanguíneo, y tu torrente sanguíneo, ¿cuánto tarda en recorrer una gota de sangre de todo tu cuerpo? Cuestión de minuto. Si me explico, entonces vas a tener esta tremenda nutrición, este tremendo avance de glutación en tu cuerpo, en cuestión de segundos, en cuestión de segundos. O sea, vas a evitarte todo el proceso de ingestión, vas a evitarte todo el proceso de sintetización, y vas a darle directamente a tus células lo que requieres. Y hoy te voy a contar un poco de testimonios, que estoy viviendo increíbles, acá en mi ciudad, pero quiero seguirte compartiendo la presentación, para ver un poco más sobre esto. ¿Qué es el glutación? Muchas personas aún no conocen esta tremenda tecnología. El glutación es el antioxidante maestro del cuerpo. O sea, literalmente tú tienes muchos antioxidantes, tú tienes moléculas en tu cuerpo, pero una de las más importantes, y no sé decir que la más importante, es el glutación. El glutación ayuda a proteger, a desintoxicar las células, es un fundamento para la vida. Te lo voy a decir así. Una persona sin glutación en el cuerpo, envejecería a una velocidad tremenda, de 15 minutos para finalizar su vida. Ah, caray, ¿cómo? Dice, sí, si sacamos todo el glutación de tu cuerpo, en 15 minutos envejeces, lo que tendrías que envejecer, en quién sé cuántos años más. Entonces, es algo fundamental para tu vida, para tu salud, para el rendimiento, y obviamente para la longevidad de las células. Y un glutación se forma en un tripéptido que se llama cisteína, L, yicina, y ácido glutámico. Estos tres forman el tripéptido de la glutación, cada uno de estos péptidos por separado comúnmente, y por atención acá, comúnmente muchas marcas que quieren entregar glutación, lo que hacen es entregarte más bien cisteína, yicina, y ácido glutámico, para que tu cuerpo lo sintetice. Pero te tengo una muy mala noticia. No es fácil, no es fácil de verdad poder absorber la cisteína, por ejemplo, en un ejemplo de este péptido. No es sencillo. ¿Por qué? Para tener la cisteína que tu cuerpo necesita, para generar la glutación, su dosis diaria, necesitarías tomarte, o comerte, perdón, literalmente un camión de una tonelada de brócoli. No sé cuántos te están comiendo una tonelada de brócoli todos los días, pero si no te lo estás comiendo, entonces es muy probable que no tengas la cisteína suficiente para generar la glutación en tu cuerpo. Imagínate nada más. Entonces, aquí nosotros pusimos en NutriSwitch, todo lo que necesitas para que solamente lo enjuagues en tu boca. Obviamente, quiero decirte algo muy importante, y es que conforme vas envejeciendo, tus niveles de glutación van disminuyendo, pero tu estrés oxidativo cada vez se va haciendo más alto. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos rodeados de contaminación, estamos rodeados de ondas radioactivas, estamos rodeados de mala alimentación, estamos rodeados de estrés en el trabajo, en la ciudad, etcétera, etcétera. Y evidentemente, mientras la glutación reduce, tu estrés oxidativo va aumentando. Y es por eso que hoy ves personas que son jóvenes, pero que aparentan edades mucho más altas. Y no me estoy soltando solo en la pedrada, pero la verdad es que sí, estamos tan, perdón, estamos exentos de toda esta contaminación, en todo este estrés oxidativo. Y hay muchas personas que me dicen, Ulises, yo jamás había escuchado eso de glutación, estoy seguro que a lo mejor te estás inventando algo. Bueno, quiero decirte algo, hay más de 170 mil estudios en las publicaciones médicas en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto de 170 mil estudios? No sé quién de los que están acá, conozcan algo acerca de la vitamina C, ¿sí? Si conoces algo acerca de la vitamina C, bueno, qué padre, pero quiero decirte que hay el triple de estudios médicos, hablando en el mundo médico, en el mundo científico, el triple de estudios sobre la glutación que de la vitamina C. O sea, imagínate, es un mundo que mucha gente está ignorando, pero que hoy tú puedes tener acceso y encontrar tremenda información. ¿Cuáles son los beneficios de la glutación? Bueno, punto número uno, te reduce el estrés oxidativo, así vas a empezar a sentirte mucho mejor, va a proteger tus células, sí, de toda la contaminación, de toda la radiación, de todo lo que las está envejeciendo y las está matando. Va a desintoxicar tus células, esto es muy, muy importante, porque lleva a generar procesos naturales en la célula, como la apoptosis, mejora la comunicación celular, aumenta la energía celular, entonces es muy, muy importante, reduce la inflamación celular. Mira, aquí yo te voy a compartir algo, desde que yo estoy tomando NutriSwitch, desde que lo estoy consumiendo, no sabes cómo he tenido una desinflamación, y a través de los programas, a través de los procesos de NewMe, hoy, simplemente, hoy, después de prácticamente mes y medio de estarlo consumiendo, llevo siete kilos abajo de mi peso, y me siento súper desinflamado, y vamos por más. Ahorita te voy a explicar qué está pasando acá. Combate toxinas ambientales, sí, claro, ni modo que te puedas librar de esas. Previene el envejecimiento prematuro, y aumenta la masa muscular magra, eso es muy, muy importante. Entonces, ver además algunos de los beneficios, de hecho, hay más de 400 funciones de glutatión en el cuerpo, y tú lo puedes investigar. Me encanta porque, literalmente, hay personas que me dicen, oye, Ulises, la glutatión me podría ayudar a dormir mejor, Ulises, me podría ayudar a tener más energía, me podría ayudar en este problema. Yo reto siempre a las personas que están viendo esta información, a que se metan a Google, o sea, no me creas a mí, no me creas a mí, ni tomes en cuenta lo que te estoy diciendo acá. Métete a Google, y ahí en Google, ponle glutatión y, y ya le pones lo que estás padeciendo, glutatión e insomnio, glutatión y cáncer, glutatión y diabetes, glutatión y mala visión, glutatión y esto, glutatión y aquello, y tú mismo te vas a dar cuenta de que ya hay investigaciones médicas y científicas sobre lo que te puede estar pasando en este momento. Estamos tratando un montón de casos acá en mi ciudad de psoriasis, de personas que tienen problemas de visión. Ahorita te lo voy a contar, no me quiero, no me quiero acelerar a los testimonios, pero no solamente tenemos glutatión que puedes tomar y que puedes absorber y que puedes sentirlo así rapidísimo, sino que también hicimos una innovación en el cuidado de la piel. Este cuidado de la piel me fascina porque los resultados son increíbles. Es lo mismo que el Nutrisish, pero imagínate con disparos directos a tus células, a las células de tu piel. Ojo, no a tu piel, a las células de tu piel. Glutatión con ácido hialurónico y colágeno. Eso está permitiendo unos testimonios increíbles y quiero que veas esos testimonios que está generando Nubi Skin, que es el producto que tengo acá. Nubi Skin literalmente está permitiendo que las personas se desinflamen de sus rostros, mejore su, difumine, perdón, sus líneas de expresión, mejore su rostro. No, no, aquí hay testimonios increíbles. Ella es el line de Australia y ella, pues como puedes ver, es el enriquecimiento en su cara y sus líneas de expresión han cambiado brutalmente, brutalmente, en 30 días de uso. Acá también, Tatiana, acá en América Latina, quiero que veas esto, sus poros se cerraron, su piel se ve más terza, más lisa y solamente fue ocho días de uso con Nubi Skin. Eso está brutal, ocho días de uso. Cherry en Indiana, bueno, quiero que lo veas acá, literalmente parece que pusieron a su hermana menor a un lado para tomarle la misma fotografía. Quiero que veas cómo se redujo, cómo se redujo en su cara las líneas de expresión, cómo aumenta su brillo, cómo su piel se ve más lisa, cómo ella literalmente se ve joven, joven, por estarse aplicando estos productos. Entonces, a mí me encanta porque mientras tú lo consumes, lo bebes, literalmente está rejuveneciendo en tu interior, pero cuando te pones Nubi Skin en tu rostro, en estas estrellas, cuando te pones en estas arañitas en las piernas, tú comienzas a ver toda esta nutrición, todo este resultado y algo que me fascina y que no sé que quiero compartir es que acá en Zapopan, a lo mejor esto ni siquiera se lo he compartido a mi offline, pero quiero que veas esto, acá en mi ciudad, resulta ser que una persona hizo su pedido de Nutri-Swish, le llega su producto y esta persona tenía un problema que a los 5 o 6 metros empezaba a ver muy borroso, obviamente si alguien se ponía más lejos, ya no lo alcanzaba a ver, se agarró, literalmente, no lo recomiendo, escuchen esto, no lo recomiendo porque no sé qué pueda pasar, yo mismo no lo he experimentado, pero puso Nutri-Swish en un gotero y se lo puso en sus ojos, no lo recomiendo porque su ardor fue bastante fuerte, pero sí lo hizo durante 3 días, es una persona muy ligada a mí y es por eso que tengo tanta confianza y por lo que creo este testimonio, y es que esta persona después de 3 días de haberse lo aplicado con un gotero en sus ojos, empezó a ver bien, de hecho cuando yo estaba platicando con él, había pasado una semana de que había recibido su producto, y qué crees, me dijo, mira brisas, estoy viendo el coche que está allá, me dijo la marca y me pudo decir la placa que por cierto yo no alcanzaba a ver sin lentes, yo dije, no inventes, ¿a poco se dice sí? estoy fascinado con eso y ese para mí es un testimonio brutal porque ya tenía mucho tiempo batallando con eso, imagínate, a lo mejor necesitaba esa nutrición en sus ojos, él se la aplicó, repito, puedes tener ese resultado bebiéndolo, así que si te quieres evitar el proceso de que te arden los ojos, pues bueno, pero algo que a mí me pasó, algo que a mí me sucedió es cuando me llega el producto a mi casa, a tu casa, lo recibo, lo destapo, fíjate, yo me lo estoy poniendo igual, guau, genial, llega a mi casa, a tu casa, me tomo el producto y le digo a mi esposa, grábale, porque quiero grabar el proceso de cómo me lo estoy consumiendo para enviarlo a las personas que se están copiando en mí, me lo tomo y mira, no voy a exagerar, pero en el lapso de un minuto se generó aquí un eructo, eructé, y yo dije, me cayó bien el producto, ¿no? Después de haberlo encuagado encuagado en la boca un minuto aproximadamente, dije, ¡ah, caray, qué padre! O sea, me cayó bien, pero después de eso, después de haber sentido eso, al siguiente momento, los 30 segundos, vuelvo a eructar, y vuelvo a eructar, y vuelvo a eructar, y vuelvo a eructar, y déjame decirte que esto me duró siete horas, de siete de la noche aproximadamente, como hasta las dos de la mañana, mira, todo el tiempo eructando, eructando, se me hizo muy, muy raro, hay una persona acá en mi equipo que es médico y le pregunté, oye, ¿qué pudo haber sido? Y me dice, Ulises, ¿alguna vez te han dicho que tienes hígado graso, vas batallado con hígado graso? Dije, sí, eso es algo muy evidente de las personas que están consumiendo glutatión al momento de comenzar a hacer una limpieza, luego, luego se empieza a sentir, eso a mí me empezó a dar muchísima, muchísima fortaleza, es decir, literalmente en la primer toma empecé a ver algo en mi cuerpo, se lo comparto a mi familia, se lo comparto a mi papá, mi papá se lo toma y empieza con un pequeño dolor, y dice, me está doliendo, en donde sabía que necesitaba yo tratarme, él traía literalmente un mes batallando con tos, con gripa, y traía un dolor aquí muy fuerte cuando se lo tomó, ese dolor se redujo, pero se redujo a la par de que él comenzó a sanar, entonces imagínate, los testimonios han sido increíbles y con New Skin ni se diga, porque he tenido testimonios literalmente en cuestión de minutos, y ojo, voy a compartirlo rapidísimo, cuando una persona en una reunión que tuvimos acá en la ciudad, resulta ser que llega muy cansada y llega a la reunión y nos dice, estoy muy cansada, quiero sentarme, no sé si voy a poner toda la atención del mundo, le digo, pero ¿por qué cree? ¿se siente mal? ¿le duele algo? Y me dice, es que no aguanto mis piernas, las varices en mis piernas me duelen bastante, yo caminé mucho, yo le dije, ¿me permite aplicarle New Skin en sus piernas? Sí, claro, se agarró New Skin, se lo atomizo en sus piernas y me dice, oye, pues se siente muy fresco, pero vamos a ver qué sucede, al minuto, escuchen eso chicos, al minuto de haberse lo aplicado, me dice, Ulises, no sé qué me pusiste, me están ardiendo mis piernas, yo apenas estaba conociendo el producto, no sabía qué reacciones podía tener, y ella me dijo, me están ardiendo, y un minuto después de que le estaban ardiendo, o sea, a los dos minutos de haber aplicado el producto me dice, oye, ¿sabes qué? Ahora estoy sintiendo que me pican, ya no me arden, pero me están picando, siento como si pequeñas arañitas me estuvieran picando, o así, como hormigas, yo dije, pues hay que dejar horno el producto, yo la verdad, para ser muy honesto, sí estaba un poco sacado de onda, y pues bueno, vamos a ver qué sucede, después, un minuto después de que sintiese esas arañitas picándole, me dice, oye, ¿sabes qué Ulises? Se me está apagando el dolor que traía de mis piernas, y estoy sintiendo mis piernas muy descansadas, y dije, no puede ser, o sea, todo esto pasó en máximo 5 minutos, todo esto que acabo de platicar en máximo 5 minutos después de haber aplicado el producto, todas las personas que estábamos ahí estaban impactadas, y ella llevaba a su hija, su hija iba muy maquillada a ganar el producto, porque hay algo bueno con esto, no forzosamente tienes que tener el rostro o la zona donde lo vas a aplicar súper limpio, es un disparo a la célula, a la célula directamente, agarro el producto, se lo aplico, se lo tomo en el rostro, y ella dice, siento muy fresco, pero después de unos minutos me dice, Ulises, te quiero compartir mi testimonio, y cuando me dice, te quiero compartir mi testimonio, yo pensé que ella ya lo estaba usando antes, y me dice, no, 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 ahorita que me lo acabas de aplicar, mi mamá, cuando me sacaba de bañar desde muy pequeña, siempre, cuando me sacaba de la regadera, en lugar de secarme, me aplicaba aceite de olivo por todo el cuerpo, ¿por qué? porque siempre soy una piel tan humectada, siento mi piel tan padre, y yo dije, no inventes, estás maquillada, te acabo de poner el producto recientemente, y ahora ya estás teniendo un resultado, sí, le fascinó, y dije, wow, esto para mí es una tremenda maravilla, porque quiero decirte que hay testimonios muy, muy acelerados, muy, muy rápidos, que está provocando, evidentemente, esta tecnología de Hidrostat, en donde tú, por tomarlo aceleradamente, por aplicártelo, vas a tener este resultado. Aquí hay una pregunta rápida, vamos a ver, si no, ¿se puede aplicar una maquillada? Sí, sí, se puede aplicar una maquillada, tal cual, ¿sale? Entonces, esto nada más es el tema de los productos, a mí, mira, voy a ser muy honesto contigo, cuando yo vi el proyecto, cuando yo vi el programa, todavía no tenía los productos, todavía no los tenía en la mano, ni los había probado, pero a mí me fascinó el modelo de crecimiento y distribución de los productos, dije, aquí hay una muy buena oportunidad, pero cuando llegaron los productos, escucha esto, cuando llegaron los productos, y los probé, y he tenido este montón de testimonios acá, y podría hablar horas de testimonios, me di cuenta, de que, aunque esta compañía, no tuviera un programa de distribución, yo estaría tomando los productos de ya, de ya, y no dejarlos jamás, ¿por qué? Porque están beneficiando ciertamente la salud de las personas, así, rapidísimo, entonces, voy a decirlo así, abiertamente acá, aunque a mí no me pagaran por platicarte de lo que te estoy platicando, yo tendría que, la misión y la visión personal, el propósito de compartir esto con muchísimas personas, no sabes cuánta gente lo necesita ya, ya, obviamente también lo puedes usar, es que es un skin care, si tú no tienes ningún problema en la piel, yo no tengo ningún problema, además casi tengo arrugas, pero ¿qué crees? Me lo aplico todos los días porque me siento muy bien, siento la piel increíble, con el producto no se diga, ahí sí, sí tengo problemas, en mi hígado, tengo algún par de problemas que va a tener un poco mi presión, y ahorita los estoy solucionando con Nutrisis, entonces, esa es una parte, solamente la parte, para mí me dudar, pero hay una parte también muy importante, que es acerca de la distribución, y lo que tú puedes obtener por consumir los productos, ojo, por consumir los productos, y es aquí, que me encanta, que en este programa de negocios, la afiliación es gratis, completamente gratis, tú puedes ser parte y obviamente hay un montón de herramientas que te pueden ayudar, una de ellas es una aplicación, esta aplicación puedes tener en tu teléfono celular, recordatorios de eventos, videos, herramientas de los productos, testimonios, libros electrónicos, herramientas de medios sociales, todo, algo que yo estaba buscando era una compañía que tuviera la infraestructura como la tiene Newme, y Newme tiene una infraestructura bastante robusta, y ya probada, que te puede ayudar bastante, entonces, además, hay toda una comunidad de testimonios internacionales, estos testimonios internacionales, tú puedes ver en antes y después de personas en distintas partes del mundo, hay entrevistas transmitidas en vivo, y esta es una comunidad de un Facebook en donde tú puedes unirte y puedes ver más información, además, cuando tú te afilias a la compañía, hay una academia, hay una academia que está dando la persona que ha generado más de 4 mil millones de dólares en ganancias, imagínate que una persona sumamente exitosa te enseñe, te mentoree para que puedas tener este estilo de vida que él tiene, me encanta porque en muchas compañías a veces escuchamos a alguien que apenas está creando algo, que apenas está haciendo algo, y claro, hay mérito en eso, sin embargo, una persona que ya logró un resultado así, de gordo, voy a decirlo tal cual, imagínate que te esté mentoreando y que te esté llevando de la mano, además, hay un programa que se llama New MeFit, en este programa de New MeFit, tú vas a poder hacer ejercicios en línea, vas a tener un libro donde vas a poder descargar esos ejercicios, vas a ir midiendo tu rendimiento, tu crecimiento, vas a ir poniendo ahí todos tus resultados, y me encanta porque New MeFit, bueno, mi esposa ha conseguido varios cursos para poder ver estos entrenamientos en línea, y déjame decirte, son caros, estos cursos son caros de obtener, y New MeFit te lo da juntamente con esa membresía, pero, ¿qué crees? Esto no se acaba acá, hay un programa, te lo voy a traducir, que se llama New Me Viajero, New Me Viajes, y este programa, hay muchas empresas y muchas marcas allá afuera que centran su plan de competición, que centran su negocio en una plataforma de viajes que te pueda dar descuentos, bueno, aquí hay algo interesante, New MeFit te regala esta plataforma para que tú puedas ahí tener hasta un 70% de descuento en hoteles, en pasajes aéreos, y puedas conocer el mundo y disfrutar de los beneficios de New Me. Entonces, para mí es muy interesante porque esta parte yo ya la coticé, ya la probé, voy a hacer un viaje a mediados del año, y ese viaje lo coticé directamente con el hotel a donde iba a ir, y me metí, lo coticé en la plataforma de New Me, y te voy a decir algo, la diferencia fue muy notable, la verdad, y para ser muy honesto, no fue del 70%, pero sí aproximadamente un 32% de descuento que nadie te regala. Entonces, esto es parte de lo que New MeFit tiene para ti, porque a mucha gente no le han platicado New Me, tal cual su esencia, tal cual lo que debe de ser, y aquí hay algo muy importante que tú ya puedes utilizar ahora, pero aquí te va, y esto es para mí lo más importante, ¿por qué? Porque hay un plan de compensación que te permite, punto número uno, poder consumir los productos gratis, y punto número dos, que puedas desarrollar un negocio, un negocio económico, no tienes que poner un puesto de tacos, un puesto de tortas, de hot dogs, no tienes que ir y comprar ni siquiera un aparato electrónico como una computadora o una tablet para gestionar tu negocio, esto lo puedes hacer desde tu celular, muy sencillo, y hay cuatro bonos, el primer bono es un bono de inicio rápido que te paga semanalmente, el segundo bono es un bono que a mí me fascina que se llama bono poder de tres, se paga mensual, el tercer bono es un bono unilevel infinito que también se paga mensual y un bono pool de liderazgo que se paga de manera mensual, aquí algo muy importante y ojo chicos, ojo, aquí un dólar equivale a un punto de volumen, en muchas compañías te piden, no sé, X cantidad de dinero, pero de esa X cantidad de dinero solamente te reparten un porcentaje muy, muy bajo, aquí te reparten sobre el total que estás pagando, entonces es increíble, bueno inicio rápido, ¿cómo funciona? bueno, cuando tú enrolas a una persona dentro del programa de New New y dentro de la comunidad de New New, tú puedes cobrar, si tú eres estango miembro, puedes cobrar 25% de esa persona, el 3% de los que él invita y el 3% de los que él invita también, si eres senior, puedes cobrar un nivel más de profundidad al 3%, si eres una estrella, un nivel más de 3%, si eres dos estrellas, un nivel más de 3% y si eres tres estrellas en adelante, un 3% a 7 niveles, entonces, por ejemplo, tú enrolas a una persona que se enrola dentro de New New con un paquete de mil dólares, bueno, tú ganas 25%, 250 dólares son para ti, pero si esa persona enroló a alguien que también arrancó con un paquete de mil dólares, bueno, 30 dólares son para ti y eso para mí es un excelente, excelente pago que, ojo, muy, muy importante, este pago lo vas a recibir la siguiente semana, todo lo que tú trabajas de lunes a domingo lo recibes la siguiente semana, te lo pagan y es dinero fresco, dinero rápido que tú puedes utilizar para seguir expandiendo tu proyecto de New New. Y este bono inicio te está repartiendo hasta un 43%, buenísimo, en un arranque que puedes tener muy explosivo dentro de New. Bono poder de tres, este bono quiero que le pongas atención porque es la esencia de nuestro proyecto de negocios, es la esencia de lo que estamos haciendo y en este bono pon mucha atención, aquí lo único que tú puedes hacer, lo único que tú tienes que hacer es muy sencillo, tú hay dos pasos, simplemente te enrolas en la compañía, ponete acá, te enrolas en la compañía, te inscribes en la compañía, pasas en todos y último, invitas a tres personas, enrolas a tres personas, así todos y ya, o sea, no hay que ser mago, no hay que ser maestro, no hay que ser, y me encanta, quiero que veas esto, quiero que literalmente lo veas así, ¿qué estoy haciendo yo? ¿y qué están haciendo todos los líderes que están teniendo tremendos resultados dentro de New New? Bueno, se enrolan y ¿cómo te enrolas? Comprando dos, solo dos, llega uno, dos, lo tienes aquí y ya una vez que los tienes, que esto tiene, es un ejemplo, puedes comprar más, pero una vez que los tienes, compartes con dos amigos, con tres, otro familiar, con un vecino, bueno, por lo menos con tres personas, escúchalo, que se compren estos productos para su salud, para estar bien, para sentirse mejor, para evitar el proceso de envejecimiento y ya, cuando lo entiendes así de fácil, dices, esto inventes, esto ni siquiera puedo tenerlo en la categoría de negocios porque eso es algo que deberíamos hacer como por favor a la sociedad, literalmente, ¿me compro dos? Ok, ¿quieres ganar más dinero? Sí, cómprate dos de esto, perfecto, pum, ¿ahora qué sigue? Bueno, simplemente, logra que tres personas más que tú invites se compren estos, estos dos productos y se han sacado, tan fácil, Ulises, tan fácil, créeme que hoy por hoy hay negocios más difíciles, más complicados, el hecho de que tú tengas que exprimir naranjas, que así fue mi primer negocio, exprimir naranjas, hacer jugos de zanahoria, levantarte temprano, acostarte tarde, trabajar nueve, diez, once, doce horas al día y cuando a mí llegan y me dicen, literalmente, Ulises, te compras estos dos productos, ok, le dices a tres personas que se los compren, ok, y ya, ah, no inventes, poco sí, 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 oye, y en qué momento, en qué momento de mi negocio me tengo que parar temprano, en qué momento me tengo que trasladar toda la ciudad, en qué momento tengo que cerrar el negocio, en qué momento tengo que meterme en problemas con el SAT, en qué parte, o sea, dónde está la parte deliciosa del negocio, pues, discúlpame Ulises, pero este es un negocio muy sencillo, te compras estos dos productos, tres personas que hagan lo mismo, así todos, y ya, no inventes, eso está buenísimo, ponga el número uno acá, el que ya entendió el concepto, que está buenísimo, solamente así, a ver, vamos viendo acá en el chat, cuántos, sí, claro, está muy fácil, muy fácil, ok, vamos a continuar, ok, ya lo entendiste, ya lo entendiste entonces, te compras dos productos, logras que tres personas compren esos dos productos, ojo, no lo logras solo, lo logras con reuniones como esta, lo logras con la persona que te invitó, lo logras con todo el equipo que estamos formando, y cuando esos tres conectan, perdón, estos tres se conectan y hacen su recompra, ya no solamente suscripción, sino su recompra, el segundo mes, tú te ganas 50 dólares, oye, 50 dólares, sí, estos dos productos, la compañía para pagarte todas las comisiones, te pide por lo menos comprar estos dos productos cada mes, entonces, aquí tú ya tienes 50 dólares para tu próxima compra, o sea, ya se redujo eso, ah, caray, eso está buenísimo, sí, está muy fácil, pero, ¿qué crees? cuando esos tres le dicen a tres cada uno, a que se compren sus dos productos, perdóname, pero me da risa, porque es muy sencillo hacer esto, tres por tres, tú ya no ganas 50 dólares mensuales, ahora te vas a 250 dólares mensuales, 5 mil pesos extras, más o menos, acá en México, ¿cómo te caería esa lana extra cada mes? pues bastante bien, para empezar, cuando ganas 250 dólares, estos dos productos ya no te cuestan de tu bolsillo, ya salen del mismo negocio, ¿sale? ya, ya te estás tomando los productos gratis, y aparte te están sobrando 250 dólares cada mes, pero ojo, 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 ponle atención acá, cuando esos nueve, le dijeron a sus tres cada uno, ya no te ganas 250 dólares, ahora te ganas 1,500 dólares, ay, a ver, espérame, me dices, 1,500 dólares, sí, eso es más que lo que ganan muchos gerentes en México, sí, no sé si en otros países, pero acá en economía, literalmente te ganas 1,500 dólares, teniendo que ser el súper empleado exitoso, o tener un negocio que te esté absorbiendo toda la semana, todos los días, etcétera, etcétera, bueno, aquí, tú le dijiste a tres, esos tres le dijeron a tres, y esos tres le dijeron a tres, Sam, se acabó, y cuando usted logra esto, se está llevando 1,500 dólares mensuales a su bolsillo, por seguir consumiendo estos dos productos, tan fácil como eso, y este bueno poder de tres, de hecho es una meta que estamos nosotros adquiriendo, vamos a llevar entre 50 y 100 personas este año, a generar esos 1,500 dólares mensuales, tal cual, ¿por qué? Porque sé que eso puede ser un cambio tremendo, un cambio radical en la vida de las personas, en la economía de la gente, respóndeme una pregunta, 1,500 dólares, ¿le darían un empujón en su vida? ¿Le ayudarían a pagar sus deudas? ¿Le ayudarían a manejar un mejor coche? ¿A pagar un mejor renta? ¿O a comprar su casa? ¿Le ayudarían, inversión? Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí, entonces, cuando usted y yo estamos viviendo algo como esto, literalmente, podemos disfrutar de un estilo de vida, muy distinto, de un estilo de vida, donde ya puedes tomar decisiones, donde no estás quedándote a medias, con tu mes, sino que lo puedes terminar, entonces, ¿qué pasa? Hay algo muy interesante con esto, aquí en total hay 39 personas en tu equipo, que están consumiendo 100 dólares mensuales, escucha esto, 100 dólares mensuales por 39 personas, son 3,900 dólares que están entrando a la compañía, pero de los cuales, la compañía está retornando 1,500 dólares, ojo con eso, pero ¿qué crees? Tú puedes hacer el borro 4-3 las veces que quieras, aquí, una vez te ganas 1,500 dólares, dos veces te ganas 3,000, tres veces te ganas 4,500, cuatro veces te ganas 6,000, cinco veces te ganas 7,500, seis veces te ganas 9,000 dólares, entonces, está buenísimo, sale muy sencillo, y es aquí donde a la par del bono, ojo con esto, a la par del bono poder de 3, también te paga un bono unilevel infinito, ¿cómo unilevel infinito? Muy sencillo, a partir de tu primer nivel, cuando tú te enrolas, puedes cobrar 3 niveles de profundidad, y además de lo que estás cobrando del bono poder de 3, cobrar el 7% de lo que las personas están comprando, entonces, a partir de senior, miembro, miembro senior, tú ganas 4 niveles de profundidad, una estrella, 5 niveles de profundidad, 2 estrellas, 6 niveles, 3 estrellas, 7 niveles, diamante, a partir del octavo nivel al infinito, doble diamante, con un tope de, perdón, diamante con un tope de 2,500 dólares, doble diamante con un tope de 5,000 dólares al infinito, triple diamante con un tope de 10,000 dólares al infinito, y diamante corona con un tope de 15,000 dólares al infinito, Y este bono es muy poderoso porque te permite ganar desde una persona a X cantidad de personas, no hay tope acá, y puedes ganar ese 7% de todas las compras que están haciendo en tu equipo, en tu organización. Te voy a poner un ejemplo. Esta es una proyección de ganancias de 3x3. Te inscribiste, fuiste por 3 y empezó tu negocio. Y con estas 3 personas tú estás ganando 21 dólares mensuales extras a los 50 que estabas ganando en el bono poder de 3. Cuando esos 3 conectan a 3 son 9 personas, entonces ya son 21 más 63 dólares. Ojo con esto, 21 más 63 dólares. Entonces aquí ya estás ganando, son 84 dólares más 250 que estabas ganando en el bono poder de 3. Y ojo, tercer nivel, 27 personas que son 189 dólares más los 81 que te había dicho, son un montón de dólares, son 273 dólares más los 1500 que te estabas ganando en el bono poder de 3. O sea, son dos bonos que se pagan de manera simultánea. Pero si lo llevamos a un siguiente nivel, ya vas en 567 dólares más todo lo demás, todo lo anterior. En el quinto nivel vas en 1700 más todo lo demás. En el sexto nivel, en el séptimo nivel, y aquí tú puedes ver un total de ganancias de 3x3x3, de más de 22,953 dólares sin contar todos los demás bonos. Escuche esto, ponga mucha atención acá. Imagínese que usted se enrola dentro de Niumi y en el primer mes conectas a 3 personas. Conectas a 3 personas, empieza tu negocio, pero el siguiente mes, mes número 2, hay 9, luego 27. En 7 meses usted podría estar ganando cerca de medio millón de pesos, arriba de 22 mil dólares mensuales. En cualquier economía, esto ya es una brutalidad. Pero ojo, esto es solamente haciéndolo con 3. ¿Qué pasa si usted le suma a esos 3 en lugar de 3? Uno más, 4. Quiero que vea la diferencia. Ahí eran 22 mil dólares, acá son 152 mil 900 dólares mensuales. O sea, literalmente se desbordó, se multiplicó por mucho más, por solamente haber hecho un miembro más de esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Quiero que vea esto. Aquí usted está ganando 22 mil dólares, acá está ganando 152 mil dólares. Y quiero que vea esto. Simplemente fue una diferencia de un miembro, de un miembro. Y ve nada más la diferencia en ganancias. Está muy fuerte. Obviamente a mí me gusta expandirle el contexto a las personas. ¿Qué pasa si usted va a una proyección de 6 por 6? Usted podría generar más de 2 millones 630 mil dólares mensuales, claro. Es mucho más gente, pero es un proyecto que le puede generar ganancias ilimitadas a usted por un trabajo muy sencillo, muy sencillo. Y quiero ponerte en contexto porque hay algo que muchas veces los networkers están buscando en esta industria, sobre todo acá en México. Y es que poder llegar a las primeras 6 cifras, por lo menos en pesos mexicanos, y decir, ya puedo tener tranquilidad. Ya puedo generar más de 100 mil pesos mexicanos, más de 5 mil dólares. Y puedo tener un estilo de vida un poquito más diferente. Puedo pagar deudas, puedo salir adelante. Te voy a poner un ejemplo de lo que yo estoy compartiendo con personas claves, con personas maestras que se están sumando a esta familia de Niumi. Y es que yo le estoy diciendo a esas personas, usted no vaya por 3. Usted póngase las pilas y conecte a 9 personas lo antes posible. A lo mejor no es tan sencillo como decir 3, pero si usted va por 9, póngate acá, si usted va por 9, estos 9 hacen su trabajo. 9 por 3, 27 personas en su segundo nivel. Y 27 por 3, 81 personas en su tercer nivel. Quiero que veas este ejemplo, ¿eh? Y este es ejemplo para todas las personas que conocen esta industria. Aquí tienes, escúchalo bien, aquí tienes en total 117 personas en todo tu equipo de negocios, en todo tu equipo de negocios. Pero por el bono poder de 3, usted se está llevando, como aquí usted está creando 3 bonos poder de 3, usted se está llevando 4,500 dólares nada más de ese bono. ¿Pero qué cree? Además del bono Unilevel del 7%, de todas estas personas que está cobrando usted el 7%, usted se está llevando 819 dólares extras, lo que significa un total de 5,319 dólares, más de 100,000 pesos mexicanos mensuales, con un equipo de apenas 117 personas. ¿A poco no está buenísimo? Está increíble. Obviamente, es trabajo, obviamente no le estoy diciendo que esto es fácil, pero sí es sencillo. Entonces, cuando usted entiende esto y dice, ¿sabe qué? Yo voy por 100,000 pesos mexicanos, voy por 5,000 dólares, usted lo puede hacer con un equipo de 117 personas. Y es aquí donde quiero poner mucha atención. Porque este es un proyecto, escúchale bien, este es un proyecto de negocios con productos que se está pagando mucho más que los proyectos de negocios con servicios. Ah, caray, sí. Usted eche números a ver cuánto necesita la inversión en un proyecto de servicios para poder generar esos 5,000 dólares o 10,000 dólares. Si usted hace lo doble, 18 directos y eso se multiplica, usted llega a 10,000 dólares mensuales. Pero ojo con eso. Si usted entiende eso y ve los números y checa la cantidad de inversiones, se va a dar cuenta que Niumi está aventando la casa por la ventana. La casa por la ventana para sus socios, para sus distribuidores. Y a menos de dos años ha llegado a más de 50 países. Se están por aperturar más países. Y estamos muy contentos porque están iniciando giras nacionales, giras internacionales. Y para cerrar, simplemente le voy a mostrar el último bono, que creo que está muy de más, porque ya vimos que se puede generar mucho, pero es este pool de liderazgo. El pool de liderazgo le reparte el 1% a todas las personas que son rango de dos estrellas. Un 2%, el 1% de dos estrellas, más el 1% de tres estrellas, a todos los que son tres estrellas. Así en diamante, usted va a pertenecer a estos tres pools. En doble diamante a cuatro pools. En triple diamante a cinco pools. Y en diamante corona a seis pools. En donde usted puede generar ingresos de todas las ventas mensuales totales de la compañía. Eso está también brutal, que suma un excelente cheque. Aquí hay personas en nuestros equipos que están cobrando estos resultados, estos pools de liderazgo. Y bueno, simplemente, ¿cómo comenzar? Bueno, es muy sencillo. Usted solamente selecciona un paquete de bienvenida. Hay un paquete que trae un NutriSwitch, un NumiSkin, y le cuesta 100 dólares y ya es parte de la compañía. Hay un paquete de dos que cuesta 300 dólares, que para mí es uno de los más populares dentro de nuestro equipo. ¿Por qué le da cuatro NutriSwitch, dos NumiSkin por 300 dólares, que además le regaló un producto extra? El paquete de tres son seis NutriSwitch, cuatro NumiSkin. Tiene un coste de 500 dólares y le regala dos productos. Eso está buenísimo. Y el último paquete, mil dólares, 14 NutriSwitch, seis NumiSkin, y además le regalan cinco productos por seleccionar eso. Entonces, la verdad es que te invito a que contactes a la persona que te invitó. No sé si tú eres el tipo de personas número, perdón, A, letra A, que dicen, me urge empezar. Ya acabo de ver esto, no existe algo como esto, yo puedo hacer un proyecto de negocios súper agresivo, pero más que eso puedo mejorar mi salud, alargar mi tiempo de vida. Hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Sí me urge empezar, pero necesito un poco más de información, más detalles. Perfecto. Acérquese con la persona que le invitó. Hay personas que dicen, oye, yo quiero probar el producto. Excelente, excelente. Eso me encanta, porque esas personas son las que terminan siendo todavía más aceleradas que las que dicen, me urge empezar. Porque cuando lo pruebas, dices, wow, eso está maravilloso. Y usted puede ser también de las personas que dicen, no me interesa. Está bien. Si usted es de esas personas que dicen, no me interesa, quiero decirle que el tren de las oportunidades nunca se detiene. El tren de las oportunidades frena un poquito para que usted se pueda subir, pero si esta oportunidad no es para usted, está bien. Pero eso sí, lo que a mí me encanta es que me digan a la cara, que le diga a la persona que le invitó, ¿sabes qué? No me interesa y gracias por compartir. Es todo, eso no nos quita nada. Y así a nosotros nos hace saber que estamos haciendo un buen trabajo. Así que si usted está listo para arrancar, yo te doy la bienvenida aquí a Niumi, a nuestro tremendo equipo que estamos haciendo con Equipo Sinergia y vamos a hacer algo radical, algo fuerte. Muchas personas están viendo este proyecto, se están sumando. Mucha gente con o sin experiencia dentro de la industria. ¿Por qué? Porque hay algo bueno, grande y poderoso aquí en Niumi y que estamos con los brazos abiertos para recibirte, para asesorarte. Hay mucha información médica y científica sobre lo que acabamos de hablar. Pero sobre todo, hay mucho conocimiento y muchos networkers detrás de esto que están viendo el proyecto. Y te lo voy a compartir así como me lo enseñó hace muchos años un gran amigo. Simplemente te inscribes, invitas a tres, así todos y ya. Y pare de sufrir. Si usted está sufriendo, está batallando, llegó el momento de transformar esa realidad porque está al alcance de tus manos. Así que, pues, hasta aquí la información. Un placer podértelo compartir contigo. Soy ABC, dice Guillermo. Genial. Bienvenido, Guillermo. Vamos a darle con todo. Y ojo, voy a abrir solamente dos o tres minutos el espacio de preguntas y respuestas porque por acá tenemos varias reuniones. Vamos a estar trabajando este sábado. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede, por favor, levantar su mano y vamos a desbloquear el micrófono. Aquí en el chat dice... ¿El producto de regalo se puede elegir? No, creo que ya son paquetes predefinidos, pero le van a dar mucho NutriSwitch. Créame, eso para mí es el mejor. ¿Cómo va la expansión en Sudamérica? Excelente, Guillermo. Ok, ahí va la expansión en Sudamérica. Ya está aperturado Colombia. Estamos por aperturar más países. Ahorita se está empezando la preapertura en Perú. No sé en dónde estás tú. Creo que si no me equivoco, a ver si me ayudan por acá los líderes. Argentina, no sé si ya está abierto o no está abierto. No, no está abierto. Ok. Bueno, Argentina o no, pero vamos a estar... Chile, creo que tampoco. Tampoco. Ok, ok, ok. Entonces, pero lo que sí es que estamos empezando a trabajarlo para que pueda llegar, porque esos países se van a aperturar. Déjenme le digo, se van a aperturar esos países. Yo te invito a que contactes con la persona que te invitó para poderte darte un poquito más de soporte personalizado acerca de cómo se está haciendo, cómo lo planeamos hacer, porque vamos a estar varios líderes en todas estas giras aperturando países. ¿Sale? ¿Hay más si hay alguna duda, alguna pregunta? Y si todo quedó claro, por favor, también escríbeme. Me quedó claro, porque si no, me quedo con la duda de que no se supe si te funcionó o no te funcionó la información. Buenas tardes. Ya están preaperturados Colombia y Ecuador. ¿Colombia sí? ¿Ecuador no sé? Creo que no. Sí, también. Preaperturado. Excelente. ¿En cuántos países estamos? Estamos en 50 países. De hecho, usted lo puede revisar en la oficina virtual. ¿En cuántos países puede hacer el envío? Pero sí, sí, sí. Ya tenemos varios países. ¿Cómo se pagan las comisiones? Bueno, las comisiones, el NewMe tiene algo que se llama NewMe Wallets. En NewMe Wallets se concentran todas tus comisiones y ya en tu país, una vez aperturado, tú solamente pones tu clave interbancaria de tu banco de la preferencia y descargas tus comisiones. Sí hay una pequeña retención del costo del envío del dinero, que es muy poquitos, como 2, 3 dólares, algo así, y por servicios de manejo, pero ya te llega todo tu dinero a tu cuenta bancaria. Es muy sencillo. Muy claro, te felicito. Gracias, Oscar. Un abrazo. Mercedes, gracias. Gracias, gracias a todos, Tere. Wow. Pues, chicos, no sé si hay alguna pregunta más, una o dos preguntas más. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo para todos. Espero que esta información esté buenísima. Excelente presentación. Entre tarde. ¿Puedo volver a ver en alguna cuenta de Facebook? Creo que sí. No, no, no se puede ver. Sí, no, sí. Ah, perfecto. Ok, sí se puede ver. Por aquí igual compartimos el enlace o el link en los grupos. ¿De acuerdo? Excelente información. Gracias, excelente. Pues, bueno, para mí es un honor haber estado acá. Gracias a todos los líderes que están conectados. Gracias a todas las personas que están viendo este programa por primera vez. Te voy a decir algo. No, no lo hagas como yo. Me la pensé un montón. Este, lo dejé de lado. Lo ignoré. Mi papá me presentó el proyecto. Lo batíe. ¿Sabes por qué? Porque a veces tenemos el ego muy alto. Y a veces, este, no solamente eso. A veces estamos ya cansados de cosas que no se dan, de cosas que no proliferaron. Pero le voy a decir algo y simplemente cierro con esto. Newbie significa una nueva oportunidad para ti de volver a empezar y hacerlo con el pie derecho. Hacerlo de la manera correcta. Si tú ya has hecho redes de mercado antes, hoy es la oportunidad de hacerlo como nunca lo habías hecho con un programa y una excelente background de líderes, de empresa, de productos, de plan de compensación. Simplemente lo que tienes que hacer es ponerte en la línea correcta y dejarte llevar por la corriente. No sé si vieron la película de Buscando a Nemo, que había un montón de tortugas que viajaban por las corrientes. Bueno, es tan sencillo como eso. Métase a la corriente, conectes a este tipo de entrenamientos y reuniones y créanme que le va a ir muy bien. Le mando un fuerte abrazo a la instancia. Muchas bendiciones. Espero que esta información te haya servido bastante. Y nos vemos en un mejor estilo de vida, en un mejor cuerpo, más jóvenes y evidentemente más ricos todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. ¡Gracias!